buenas tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal y el día de hoy tenemos allí dicen en la liga super 1500 ya que se ha aperturado la copa realidad ha sufrido todos los cambios todos los nervios los nuevos ataques que hay por ahí he escuchado o leído mejor dicho que primate puede aprender meteor o bola un ataque de tipo agua así que es sumamente sorprendente cosas sorpresas que quizás puedan sacar niante y no sé hasta el momento si es que me lengua la traba tan temprano no si es que puede tratarse de algún bug puede ser no lo sé o capaz tú ya lo puedes aprender tenemos allí dice con burbuja rayo hielo y bola sombra 2338 en el cp a nivel 40 debilidades siniestro fantasma por su propio tipo y también a los planta y eléctricos por ser parte de agua resistente a los hielo bicho fuego agua lucha veneno acero y normal 114 14 va a ser el mejor que vas a poder encontrar al nivel 24.5 y en el segundo ataque te va a costar 20 50 polvos estelares y 50 caramelos ataque 159 la defensa 178 no es lo mejor del mundo pero en la estamina el hp 225 así que un ataque por ejemplo como avalancha va a estar aguantándolo como otro tipo de ataque vamos a ver a jelicen no les comento más y agradecerá a brown 31 que gracias a él hemos traído estos con batón es porque lo había conseguido el agúmero y sumamente rápido y habrá gastado un par de caramelos raros para poder darle todos estos ataques así que agradecidísimo de acá un saludazo enorme y un abrazo a brown 31 tiene a su mary le lanza el ataque aéreo quizás hubiese formado un poquitito más pero no creo que hubiese llegado aún a un ataque aéreo un poco resplandor que te puedo decir poco resplandor no creo que hubiese llegado ataque aéreo conecta el segundo y ese es un mary le está formando bastante si llega a entrar su amper va a necesitar lanzar el hidro cañón en el preciso momento y gana la prioridad porque a su mary le había farmeado bastante desde que comencé a hablar en todo el vídeo si te da cuenta no es muy eficaz pero le bastaba suficiente para poder derrotarlo y justo tiene un hidro cañón y como esto fix de galar por ahí que lo estaba defendiendo su escarmo y con doble escudo era el motivo y la razón por la cual había hecho y con esto te das cuenta que los ibis son muy necesarios como para poder tener un hidro cañón adicional si es que ya no te quedaba nada de vida y entra y lice y es que farmea con seis básicos tienes un rayo hielo para los voladores y un bola sombra que hace un excelente trabajo ahí está demostrado avalancha lo puede aguantar bastante bien no le hace una efectividad de daño por más de que un daño neutral o sea no es que sea lo mejor del mundo y bola sombra para darle la cerecita al pastel yo lice no ha entrado de la mejor manera no ha entrado de la mejor fuerza pero al menos ha demostrado lo bueno que puede llegar a ser un par de básicos y el aguante que puede tener esto fix cambio rápidamente para poder vencer esto un fin y le cambian altaria o ojo ojo que ya sabían quizás de que podía haber tenido con la sombra por eso querían hacerle el baite en el preciso momento pero no le salió rayo hielo súper eficaz dañazo que le ha hecho al daré como lo hubiese hecho también una sumerri pero es un gelis en que tiene por la sombra así que por ese lado está bastante bien una comparativa quizás con grenin ya pero grenin ya tiene tajumbrío así que él es un poco más de tipo siniestro y éste se aparta con el ataque de tipo fantasma como es bola sombra parte grenin ya tienen unos muy buenos estados que lo ayudan un montón en el ataque wickly top no le hace bastante daño así que puede llegar a un rayo y el adicional para mí que lanzó bolas sombras solamente pensando de que iba a regresar de nuevo a su stun fix de galar pero como no salió y entró wickly top el rival leyó muy bien a bron pero le sirvió para poder quitarle el escudo y le sirvió para poder bajárselo a wickly top ahora tiene wickly top ninguno de los ataques le va a servir rayo y hielo cara antonia no va a llegar a chocar o va a conectar bastante bien contra él ya que son daños neutrales y entre esto un fix para poder lanzar el avalancha lo bueno es que se queda sin energía o capaz ha formido un poco de más pero creo que se queda sin energía entra su amber para poder quitarle el último escudo ya que es su mejor pokemon actualmente porque wickly top no va a poder llegar a los mejores ataques porque apunte de encanto se demora mucho en poder formar lo y lo mejor que tiene es esto un fix así que utilizó su último escudo quemó el último cartucho y tiene avalancha lo engaño muy bien el primero que llega al ataque prácticamente tiene las aseguradas de combate y sale hidro cañón esto un fix te lleva la calaca y le hace súper eficaz para que pueda terminar con el combate wickly top no tiene nada más que será rayo y hielo lo aguanta cara antonia quizás le hubiese dañado más pero es un muy buen es para ver su haber para poder llegar un hidro cañón y así se termina este segundo combate con la siguiente gana ahora sí he visto a él dicen en una mejor posición por eso que me ha encantado un montón no le están sacando los leads favorables en todos están siendo pésimos leads y ahora sale abomas nada o sea le están sacando mejor contra el directo de este equipo si es que llega a conectar onda tóxica súper eficaz no acá tiene todavía para poder llegar una onda tóxica adicional porque si es un baite o de meteoro bola va a poder aguantarlo y todavía se guardan los escudos para así poder entrar con escarmo y después si es que escuda sabe que va a tener la onda tóxica puede tener todavía la ventaja de los escudos porque va a escudar a bombas nada sabiendo de que tiene todavía toda la vida por delante y como es un muy buen es para ver va a poder hacerle bastante daño con dos meteoro bolas al menos a escarmo y antes de que pueda lanzar un ataque aéreo porque va a escudar en cualquiera de los dos este es el primero lo puede aguantar después va a entrar a stumfis que es su hard counter directo casi así de este pajarito como es escarmo y ahora avalancha lo aguanta lo bueno es que como ya gasto energía va a poder entrar con gel y ser para poder farmear todo lo que se pueda lanzar un buen asombro y tener mucho cuidado le ganó le ganó no importa va a escudar este es el primero es muy buen escudo porque era terremoto o sea terremoto por más de que se dé daño neutral es un terremoto y va a hacerle muchísimo daño por la sombra o lo que te agarra ya básicos esto está básico no hay nada más que ser eso es una avalancha definitivamente lo es y va a poder aguantarlo porque ya lo hemos visto en los combates anteriores y puede tener un buen asombra y un rayo hielo para abomas no me imagino que va a entrar si abomas no puede aguantar un buen asombra ya está testeado lo va a dejar ahí en la mínima pero lo aguanta y puede lanzar un meteoro bola si es energiboles gis porque le hace súper eficaz ya que es débil al planta le lanza meteoro bola lo resiste muy bien es me es un tipo bastante favorable para el último o no chico esto es malo esto es malo porque es carmo y no es que tenga la mejor energía del mundo y no es que tenga la mejor vida o sea dos rayos hielo termina con el equipo si tan solo hubiese llegado al bola sombra o creo que acá hubiese sido mejor que hubiese hecho el cambio un bola sombra no igual un bola sombra no lo hubiese llegado a matar porque ni siquiera le ha dejado la mitad de la vida para que pueda decir pudo haber ganado al menos porque iba a utilizar el rayo y el aunque si la sabe el ataque aéreo lo iba a formear a punte de burbujas no en ninguno de los sentidos veo en el cual hubiese podido ganar así que es carmo y le lleva la calaca y así se termina este combate en el siguiente tenemos es carmo y ver sus amaro wak ninguno dios 11 no más dale la ventaja de él y ninguno esto de los algoritmos dime si te ha pasado a mí me ha pensado que voto todos los combates y en todas necesito perder el y una al menos uno de los cinco para no perderse el cinco de eso dependiendo los poques que tengan detrás sale meganio le hizo súper eficaz y esto duele muchísimo esto va a doler mucho así que va a necesitar es cuidar para al menos poder llegar a un rayo y el adicional y como meganium es un muy buen spam es un muy buen tanque va a poder estar aguantando los burbujas y encima nerfeado todavía lo peor rayo hielo llega a utilizar su primer escudo al menos le quitado los escudos no hubiese podido formar un pelín de más para mí que hubiese dejado pasar todavía para poder entrar con scarmory y poder formar un poco pero tenía planta feroz menos mal no le escudo que porque para mí ya tenía otro planta feroz así que estaba en una muy mala posición si es que es curaba porque todavía tenía el escudo todavía tiene ni tenía la ventaja del cambio todavía tenía meganio todavía desea tenía todo ahora que tiene un escudo esperar a que vuelva mar o agua de alola lanzar el ataque aéreo y ese mar o agua tiene hueso sombrío que me quiero que se me legó a la traba que quiero ver qué tan bueno puede llegar a hacer ahora que está nerviado no creo que lo hayan nerviado una grandiosa capacidad sino así un nerfeo pequeño le lanzamos la sombra lo ha dejado con un pixel de vida entra su amper y ahora llega para poder lanzar alguna verdad que necesito escudar esto último es su último pokemon y esto puede ser por la sombra o no depende del último porque no no gis a básicos a básicos le gana onda tóxica sabiendo que es último porque no lo va a escudar de a todas maneras y droga no hubiese sido para el baite o pero termina escudando y a básicos no hay nada más que ser por más de que pueda llegar a lanzar una nota tóxica no va a poder vencerlo no ni siquiera tenía bonos están de tipo así que no iba a poder hacer nada es carbón y versus azul meryl igual no puede estar en una pésima posición ya después de esto todos los combates pésimos leads pero es karma y capaz puede resolverlo por ahí ha tenido dos porque detrás que son plantas que son débiles al planta así que ha podido resolver quizás con megane un por ahí con jellys en jellys en se carga el equipo al hombro teniendo unos muy buenos ataques y formando bastante bien lo malo es que sí o sí necesitas utilizar por ahí alguno que otro escudo porque también con esos ataques puedes quitar escudos o sino también la mitad de vida del rival porque un bola sobre un rayo hielo depende a qué equipo a qué team oa qué poco le va a caer estaba a punto de formación ya tiene casi un libro cañón y le sacan a vino a sur no puede ser le sacan cóter tracotter tracotter y para poder demostrar lo bueno que tiene que ser bien lista al menos de la ventaja de élite que se con la ventaja de élite al menos puede ganar o si no botele un pokémon de tipo fuego que quizás si es que te votan un pokémon de tipo fuego ya sabes cómo va a terminar el combate al menos podemos ver la resistencia que puede tener ya licencias que en verdad vale no y teniendo a un poco detrás como es vino a sur van farmear demasiado rápido lo único que necesita es poder quitárselo básicos utilizan los dos escudos se ha quedado sin cartuchos se ha quedado sin artillería y tramar oa mar oa al ser del mismo tipo un bola sombra le hace súper eficaz hueso sombrío y de igual manera pero lo puede aguantar no puede lanzar el rayo hielo porque lo carga al mismo tiempo así que lo mejor que puede lanzar les bola sombra para hacerle súper eficaz hueso sombrío lo aguanta y a básicos ya tiene un adicional si tan solo no lo hubiese farmeado un poco de más y tan solo vino se hubiese quedado con eso no a básicos le gana con un pixel de vida termina de finiquitarlo lo llevo la calaca no puede ser se termina así el combate hoy yo hubiese querido ver a jellis en triunfar pero es que ninguno en ninguno le han sacado un lead favorable o tan solo bueno porque detrás que puedan ser así ganables para este equipo con la sombra súper eficaz para ir no y esto es puño trueno así que le hace súper eficaz lo bueno que no tiene bonus está así que le lanza rayo hielo y así utiliza su último escudo a menos que lo quiera dejar pasar si va a utilizar el primer escudo ajá el bendito lag ni siquiera puedo dejarle poner al menos tres burbujas adicionales utilizó su último escudo eso es sumamente riesgoso quiere tener el rayo hielo quiere tener algo la sombra para el siguiente porque no ha ganado el 6 switch ahora sí que venga que venga que venga que venga o ojo bien vuelve esto un fix le hace súper no bueno no lo hace súper eficaz le lanza un daño neutral pero al menos sus es un increíble daño avalancha lo puede aguantar así que puede lanzar un par de burbujas adicionales antes de llegar a morir y le cambian a tóxico ok esto puede ser win esto puede ser win super eficaz porque tiene bomba lodo puede tener el bomba fango apenas y le lanzan puño dinámico ya este chico era no es no este tipo es hoy quizá este tipo le deben decir canchita por lo salado que es no en serio es que es tóxico lo llevan con bomba fango y con bomba lodo pocas veces he visto que le lanza el puño dinámico no puede ser pero ya entra te lleva la calaca te llevo la calaca y ganó el último combate pues nada más amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado poderoso like porque dicen un pokémon bastante extraordinario seguirme en mis redes sociales que te dejo aquí debajo la caja de descripción puedes seguirme en facebook twitter e instagram también para que puedas estar enterado de cosas extras de pokemon go que no aparezcas en los vídeos y suscribirte al canal si es que eres nuevo activar la campanita de notificaciones para que si youtube te avise toda la vez que subo un nuevo vídeo y eso sería todo por mi parte yo soy jose edu este jose edu games y nos vemos en el próximo vídeo chao y